Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde me encuentro con Toño Reus, Director General de IDEA GTO. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. Carmen, encantado de saludarlos aquí en Zona Franca. Muchas gracias. Qué bueno, encantados también de que vengas a visitarnos y nos platiques un poco del Día de la Mentefactura. Pero últimamente hemos estado escuchando mucho este término, mentefactura, y a veces no tenemos la idea concreta de qué es. Me gustaría primero que nada que nos explicaras, por si hay algún perdido ahí que no sabe. ¿Qué es la Mentefactura? Mira, de entrada, bueno, gracias por el espacio nuevamente y muy emocionados. ¿Qué es Mentefactura? Mentefactura, digo, tiene que ver con una actitud, chapa adelante, que nace esta propuesta en Guanajuato. Sobre estos esfuerzos se hacen desde la innovación, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología, la digitalización, para que mejores tu entorno, ¿no? Y cuando mejoras tu entorno, mejoras también tu situación. Desde la persona que se dedica al comercio, la persona que tiene una empresa, una fábrica chiquita, desde el que hace uniformes, el que prepara alimentos. Digamos que la innovación y el emprendimiento, tú lo puedes aplicar prácticamente en todo aquello que hagas, ¿no? Entonces, la Mentefactura tiene que ver con una actitud de ponerle y aprovechar el conocimiento que existe en el mundo, que hoy tú puedes ver ya rápido en internet y todo. Y esas mejores prácticas, aplicarlas a tu vida y aplicarlas a tu negocio y ver resultados también en el corto plazo. ¿Cuáles son los resultados que ha estado ya teniendo, ya? Porque sé que ya llevamos un buen rato, al menos en esta administración, hablando y practicando la Mentefactura en Guanajuato. ¿Cuáles son los resultados que se han ido dando y cómo es que esto va generando ahora, lo que vamos a ver en el Día de la Mentefactura, los reconocimientos? Creo que planteas muy padre la pregunta, Carmen. Mira, dentro del instituto, bueno, tiene tres años. La instalación del Valle de la Mentefactura justamente fue el 14 de junio del 2021. Digamos que es un esfuerzo reciente, pero con una visión de muy largo plazo. ¿Qué cosas hemos visto? Que cuando, por ejemplo, tú ves los científicos, los inventores, los emprendedores, los empresarios, los industriales, los fondos de inversión, las incubadoras, las universidades, trabajan juntos, se organizan, pueden haber resultados espectaculares. Ahorita, por ejemplo, por esfuerzo de los inventores, por esfuerzo de los científicos, es reconocido el ecosistema como el tercer lugar nacional en solicitudes de patentes y como el tercer lugar nacional en solicitudes de invenciones. Y eso te hablo de que, bueno, pues a todos nos debe hacer sentir muy orgullosos que este esfuerzo que tienen científicos, inventores y los diferentes aliados que hay en el ecosistema, pues bueno, vemos resultados ya muy cerquita. Agencias internacionales viniendo a ver el ecosistema y de alguna manera también dando fe, pues, evaluando con algoritmos y todo, que este ecosistema está teniendo una tasa de evolución también acelerada. Entonces, tú, te voy a decir que es lo más padre que hemos nosotros descubierto en esta etapa. Antes, si te preguntaban sobre la mentefactura, definirla, describirla. Hoy en día la mentefactura se puede señalar. O sea, hay proyectos, hay, es cotidiana. Sí, esto fue gracias a la mentefactura. Así es. Y es un descubrimiento que hacen las personas porque la mentefactura, digamos que ya estaba aquí, pues, no, este, ya, ya, ya estaba aquí, pero bueno, ordenarla y ha sido la labor, el trabajo, pero realmente las personas se dan cuenta cuando le ponen innovación. Si tú te fijas, desde los primeros hombres, los primeros humanos, este, los que lograron sobrevivir fueron los que incorporaron la innovación, los que hicieron con piedras, lanzas, los que pudieron hacer herramientas. Entonces, la innovación acompaña a las generaciones de seres humanos que han sobrevivido. Que dice el dicho, renovar o morir, ¿no? Así mero es. Oye, cuéntame un poquito, van a tener un evento muy importante ya en un par de días. ¿De qué se trata y cómo podemos acudir para la gente que a lo mejor ya está metida en esta manera de la mentefactura, pero la gente que lo quiere descubrir, ¿cómo podemos entrar a este día de la mentefactura? Claro, y bueno, que ya quedamos, que ya nos vamos a ver, de todos modos, ánimo. Claro, y nos vemos, con mucho gusto. Fíjate que viene el festival, es el DMF 24, que es el Día de la Mentefactura, es la tercera edición que tenemos, vamos de la mano de UNESCO, que es la Oficina de Naciones Unidas, que representa justo estos temas de ciencia, de educación, de cultura, y vamos a tener un evento, la verdad, bellísimo, con suma de muchísimos aliados nacionales e internacionales, vienen de todos lados, y vamos a tener desde conferencias, talleres, prácticas, varios retos, va a haber un jacatón de más de mil programadores durante 48 horas, imagínate que van a estar acampando ahí, programando, pero sí, no salen de ahí hasta que tengan su solución hecha, los invitamos a que documenten cómo llegan todos guapos y luego ya en la noche ya, todos muertos, son unas momias ahí, pero la verdad, con el corazón feliz, de los conferencistas que vienen, la verdad, vienen también speakers de primer talla, la verdad, son perfiles de muy alto calibre, como el doctor Michio Kaku, que para nosotros es, pues la verdad, un honor tenerlo acá, es una eminencia, es un científico muy reconocido, un divulgador también internacional, ha trabajado con National Geographic y con otras grandes empresas en materia de divulgación, él trabaja actualmente con la Universidad de Nueva York, que es físico, pero es un experto en temas de futuro, es un científico reconocido que te va a hablar, nos va a platicar sobre cómo viene el futuro, y qué hay que hacer para entender mejor el futuro, qué tipo de empleos vienen en el futuro, qué capacidades hay que trabajar para ser mejores en el futuro, y adaptarlos mejor. Vianan Hayat, ella fue mano derecha de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, pero también ella, por su trayectoria y capacidad, fue la primera chief of staff, la primera jefa de staff de Google Mundial, es espectacular también su labor, habla perfecto español además, ya vive en Valencia, y le encanta lo que está pasando aquí en Latinoamérica. Sencilla de entender esa conferencia, padrísima. Y con mucha buena vibra, viene también Rosario Marín, que seguro ubicas, ella fue ex tesorera, pues es ex tesorera de Estados Unidos, pero nací en México, ella nace en Iztapalapa, entonces tiene un entendimiento perfecto de estos dos entornos, más en un, tú sabes, en un año que tanto para México y Estados Unidos es un año, digamos, estratégico por el tema electoral, pero ella nos va a venir a dar una visión de cómo hay temas que deben de mantenerse en materia de cómo innovación, cómo ciencia, tecnología, la parte digital, muy fuerte. Vienen algunos youtubers, influencers, que tú conoces también súper bien, como el caso de Roberto Martínez, como el caso de Farid Dieck, como el caso de Marcus Dantus, de Shark Tank, como el caso de Javier Santaolalla, que también es un divulgador súper querido, también en México y en Guanajuato, bueno, tiene club de fans también, él. Viene Valeria Moy, del Instituto Mexicano para la Competitividad, María Ariza, directora general de VIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, digamos que a ver, muchas conversaciones activas en tiempo real. Y además distintas, ¿no? Como para abarcar una serie de temas, un espectro bastante amplio. Así es, ya ves, y lo que me decías, oye, ¿para qué público? Bueno, más bien, necesitamos que las personas vayan con ganas y el conocimiento se obtiene ahí. No necesitas ser experto en nada, tú debes de tener ganas. Y tampoco ser necesariamente joven, ¿no? Es correcto. Bueno, fíjate que, y tocas un punto súper importante, Carmen, para la estrategia, la edad es una actitud más que un número. Entonces, si traes la actitud correcta, cabes. Hay espacio, no es que hay que llegar temprano, porque ahorita ya van más de 23 mil inscritos. Entonces... ¿Y cómo nos inscribimos? Digo, ¿todavía hay espacio? ¿Todavía nos podemos inscribir? Todavía se puede, unas horitas más. En valledelamentefactura.com está el programa completo. Te puedes hacer un registro muy sencillo, indicar qué actividades te gustan. Sí comentarle también a todo tu auditorio que, bueno, tenemos auditorios con capacidades limitadas, por, bueno, por protección civil y todo, pero las personas que vayan llegando con tiempo tendrán su lugar en el auditorio principal. Los que llegan un poquito después, que no se preocupen, hay auditorios alternos que van a hacer la transmisión en vivo, ¿no? Con este, en tiempo real, con transmisión para que puedan también seguir la conferencia y estar en la conversación activa en tiempo real, ¿no? Por si las dudas, mejor que nadie se confíe, que lleguen a tiempo para que puedan alcanzar un buen lugar. Oye, importante también saber, ¿hay algún costo de recuperación? ¿Cómo le hacemos? ¿Hay cobro? Mira, como tal, los boletos no se están vendiendo, pero sí vale la pena decir que la inversión que hacen las personas, que hacemos, es el tiempo. O sea, el tiempo de invertir conscientemente, el tiempo de irte a preparar, de conocer cómo viene el futuro, de conocer qué oportunidades hay. Y además, te digo algo bien padre, tú no sabes nunca al lado de quién te toca. Entonces, ahí te puedes encontrar un socio, un cliente, un nuevo aliado, una persona con la que puedes hacer negocio, un mentor. Eso pasa muchísimo en los eventos. Entonces, o sea, puras cosas buenas, te vas a topar ahí, pero hay que ir, hay que ir temprano, hay que ir guapos, arreglados, con ganas, echados para adelante, para aprovechar mucho estos dos días. Pues te agradezco mucho, Toño, esta plática y qué padrísimo que tengan este tipo de foros, de eventos gratuitos, pues para que la gente pueda ir, sin importar la edad, como dices, lo importante es la actitud, lo importante son las ganas. Y que puedan ver a conferencistas de esta talla, yo creo que son conferencistas de una vez en la vida, tal vez. Sí, sabes que hay que aprovecharlo. Honradísimo de la oportunidad de compartir con tu público, Carmen. Ahí nos vamos a ver, ahí platicamos. Y con mucho gusto ya pasando el evento para compartir con tu auditorio también los resultados. Pues los esperamos, tienen tiempo todavía para registrarse. Aprovechen esta oportunidad y si no pueden acudir, de cualquier momento vamos a estar ahí dando cobertura a nosotros. Y les invito a que chequen toda la información en zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!